Es algo de antiguo, bastante antiguo. Una vez, en The Cavern, ahí en la plaza, por acá, vino Tony Sheridan, que fue el que juntó a los Beatles, ¿no? Y nos pasamos tocando tres días, y por supuesto grabamos. Y grabamos el tema que se llama Año, el... Estoy andando por las vías del tren, haciendo cosas que no quiero hacer, todo esto tiene una explicación. I know it, Lord. Cuando la gente dice que estoy bien, no puede verle más a lo que infiel, solo lo hacen por comodidad. I know it, Lord. Hey, hacerme sentir culpable, necesitas algo y para descanse. Hey, los besos es interminable, no puede verle más a lo que infiel, no puede verle más a lo que infiel. Para aburrir, que me quieras sufrir, para benderte, que me quieras morir, lo único que creerá, no es cierto como vos, I know it, Lord. No puede verle más a lo que infiel, no puede verle más a lo que infiel, no puede verle más a lo que infiel. Para morir me prefiero sufrir Para meterme me prefiero morir Lo único que quiero hacer con tu voz I'm not in love I'm not in love I'm not in love I'm not in love I'm not in love